Tenemos sismo, tenemos sismo, oh que alegría, que felicidad, déjenme, le bajo la, cierro la ventana, Calita, aquí está nuestro gato sísmico, nuestra rata sísmica, y... Vean, 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 peleando con su fantasma, pero no, lo que quiere es que le abra la ventana, tenemos sismo, hey Google, silencio. Tenemos sismo, proveniente de Oaxaca, ¿de dónde más? ¿de dónde más? Ya, 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 te abro la ventana, te abro la ventana, ahí está, para que andes de chismoso. Ahora les digo exactamente de dónde viene, ayer estaba bien cansado, ayer no grabé dos sismos, porque sí estaba yo bien cansado. Las 11.18 son en este momento las 11.19, proveniente de... Pinotepa Nacional, Oaxaca, qué raro, allá no tiembla. Ya estará, ya estará sintiéndose, ¿será eso? Nuevamente tenemos sismo, sismo no detectado, efectivamente, o sea, ya no están llegando los tuits. Hay quienes me preguntan. ¡Ay, güey! ¡Isaac! ¡Está temblando! Está fuerte, tenemos sismo. Pues sí, sí es el edificio lo que se está moviendo. A ver, quiero asegurarme, vamos a ver las persianas del otro cuarto, porque sí se están, incluso las persianas mugrosas se están moviendo. Tenemos sismo, creo que es un sismo bastante fuertecito. Vean, sí, efectivamente las persianas se están moviendo. ¡Ay, perdón Isaac, estás dormido! Pero ya para dónde moverse. ¡Ay! Así que bueno, oye, se vino fuertecito Isaac. No espero que fuera así tan, nada más fue como que el golpe, pero sí, sí estuvo bastante fuertecito. Yo pensé que hubiera sido del viento, pero no pasa el viento por acá, pero sí, efectivamente, ya paró, ya está parando. Vamos a ver las persianas de aquí, de mi espacio de trabajo. Que ya todavía se sigue moviendo un poquito, muy poco, pero ya, ya pasó. Pues bueno, vamos a ver qué tal, este, si esto, yo lo sentí fuertecito. A ver qué dicen ahorita en redes sociales, qué es lo que nos, qué es lo que nos van a contar. Y pues mientras tanto, este, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué quieres? ¿Ya tienes abierta la, no cabes ahí? Ah, quiere que le abran más, quiere que le abran más la ventana. Así que bueno, es el peso, sismo moderado. Además, sismo moderado, Pinotepa Nacional, Oaxaca. Si lo tuvimos bastante fuertecito, entonces, ahí está, ya, sal. Así que bueno, vamos a ver qué tal. ¡Ay, cabrón! Vamos a ver qué tal nos va el día, el día de hoy. Y si no los ha mordido su gato, denle la mano para que se los, para que se las muerda. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 está bien, está bien, solo quieres un poquito de amor. Bueno, tuvimos sismo fuertecito el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos va el resto del día. ¡Ah, ah, 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 ah! Hoy es jueves 2 de junio, día 107. Ya empecé a poner también aquí día 107, desde que se nos instauró la cuarentena. Vamos a ver cuándo termina. Yo puse mi numeración hasta el día 154, que es el 18 de agosto, que es cuando regresan los chiquillos a clases. Vamos a ver qué tal nos va, chicos. Yo les mando un abrazo enorme. Ya saben, hashtag, nos vemos en los escombros. Y hasta la próxima. ¡Chao!